Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal la vez más. Mi nombre es Yaimara. Te voy a dar. Hoy en el día de hoy andamos por acá, otra vez por La Habana. En esta ocasión hacer una diligencia. Arreglar al actor. Que se nos rompió. Y sin eso, imagínense usted. Yo no puedo jugar. Él lo puede jugar. Y su padre lo puede trabajar. Entonces, es necesario venir a arreglarlo. Si se nos da algo por el camino que le podamos mostrar, pues, quédense ahí. Ojalá grabemos un lugar que está frente al Capitolio. Yo ahora no me acuerdo cómo se llama. Ay, de cómo no. Que lindo. Mira qué bonito está ahí atrás. Bueno. Fuimos a lo de la lacto. Y el muchacho estaba embolsando. Ahora nos vamos a dar un saltico aquí. Una dulcería que hay. No sé. Bueno, aquí llegamos a la dulcería. Yo le estaba buscando el nombre para decirle el nombre de la dulcería. Pero no le vi ningún nombre. Como pueden notar, hay una gran variedad de dulces. En los precios oscilan entre 300, 400, hasta 900 pesos. Los vasitos de abajo costaban. Entonces, ahí les muestro para que tengan una noción de lo que venden ahí. Queda por el barrio chino. Ahí muy cerquita del barrio chino, donde están los restaurantes. Si quieren llegarse por allá. Ya saliendo de aquí, de la dulcería, pues, nos paramos en una esquinita por ahí para probar los dulces. Para decirles más o menos cómo está el sabor. Y después de ahí, pues, nos fuimos otra vez para el mecánico a ver si... ¿Cómo está? ¿Está buena? Yo lo que viste, me voy a la rosca. Yo lo que viste fue eso. De la fábrica no se puede ir usando el barrio. Yo he pedido el raspón ese. Con lo que me llamó la atención. ¿Qué pasa? Dejarán a su mamí conmigo. Dale, pruébalo. ¿Cómo se llamaba eso? No, no sé, no sé. ¿Qué pasa? Yo sé de barato. Se rompió la. Ay, lo lindo se le quiere. ¿Cómo está? Te estás dando banquete, tú que no puedes estar comiendo tanto dulce. A ver yo. ¿Qué rico? ¿Qué rico? Porque es una mariposita. Sabe a mantequilla. Ahora voy a probar yo, el roscón. Déjeme trocar. Límpiame, que no puedo limpiarme. ¡Ay, cojo! Lo llenaste de baba, bobo. Mira, 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 mira. Esto es caramelo. Está perfecto. ¿Estás rico? El café. El café. ¿Cómo está? Está bueno, prueben. Ok. No son tan dulces, dulces. Eso es lo bueno, que no son tan dulces. Que no repugna. Eso es con Nescafe. Nescafe. Es una crema de Nescafe. ¿No está rico? ¡Mosca! ¡Mosca! Estamos gastados en la paca. Mira. Mira. Mira, yo creo que es una niña. Un barreto. ¿Ya? ¡Mosca! Límpiame. Sí, te voy a pagar más. Aquí estamos. En la parte de atrás del Capitolio. Sí, te voy a pagar más. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ya vamos camina ya a arreglarle al auto. A ver si ya el muchacho está ahí. A ver si salimos de eso ya. Porque yo quiero jugar a Minecraft Porque él dice que quiere jugar a Minecraft Pero yo, Minecraft Pero yo dudo Después que la rompió Que lo deje jugar Pero la rompí Mira yo lo asamble por ahí Por pies Bueno y aquí ya llegamos donde el mecánico Él se quedó una semana Con la lactoa Al final la revisó pero La lactoa no sirvió para más nada Nos quedamos sin lacto El amor de mi vida Ah y el otro ahí atrás ¿Dónde vamos? A la Barcelona De aquí yo vine una vez Le hice un videito Pero es que Estamos esperando el carro y tenemos que hacer algo Vamos a entrar Ay sí que lindo Vamos a entrar ahí Si no cuesta nada Es refrescarme la vista Porque no voy a comprar nada Cierra la puerta papi Para que el aire no vaya a ver Miren la gota suba la gota Entonces fuimos a la tienda de Dolor a Barcelona Primero lo único que se compró Yo dije que no me iba a comprar nada Fuimos a llevarla al actor Es el mecánico El mecánico se quedó con ella Vamos a ver Ojalá que resolvamos Ese asunto Va a poder seguir haciendo los videos Aunque yo lo hago por aquí mismo Por el celular Me es más fácil Pero bueno Mi esposo los de él Lo hace por la lactoa Entonces le hace falta Y hay unos videos que yo quiero Deja la pesadez viejo Unos videos que yo quiero poner Que iba primero que este Que él lo pasó por la lactoa Y entonces no pudimos sacar video ese Entonces tengo que poner este primero Y cuando arreglan la lactoa Bueno sacarlo de la lactoa Y hacer ese otro primero Mira lo que se compró Que diga después Me compré un brillito Un boxing ASMR Un boxing Un boxing Con una cajita Eh miren que bonita es la cajita Dice Lola Lalo Lola Dice que Lalo De Aquí está la más bonita El empaque Cristal No sé si es que el empaque El pomito será de cristal Si es de cristal Si porque si dice ahí cristal Es que es de cristal Yo nunca había visto Cuando me meten el señor Era de cristal Ay Dios mío Tengo una cara más grande A ver Y un cristal Y un blanco No Eso no es cristal Eso es plástico Mira Ah color cristal Color cristal El color ¿Y pa qué es eso eh? Miren que bonito Eso es un labial Un brillito de labio papi Va Clase labial blanco Mire Está sencillito Vamos a abrirlo A ver A ver A ver Miren papá Con una mano no puedo Me vas a tener que pagar Por favor Tienes tú más dinero que yo Ahora te pongo maquillaje Déjame leer A ver Vamos a hacer Ay que lo más rico Voy a la caramelo Ay que cosa más rica Ay que rico Da deseo de eso De comérselo Es olor a caramelo Ay que olor a caramelo Deja a José tranquilo Miren el amor de mi vida El amorcito de mi vida Espérate Quiero que le encontré El olor a ver A ver A ver A ver Me encanta A chicle ¡Chicle! Sí Ay pero que rico está Es del No es pegajoso Mira Es espeso pero no Espeso pero no es pegajoso Que rico Miren los labios Cómo los dejan Miren Ajá Entonces Oye eres igualito a mí Te pareces a mí Mira La nariz fea Igual Que mi amor Que mi amor Miren esto Miren esto Que Que pasó cariño Miren Que pasó Que pasó cariño Que se pasó el día entero solo Por eso él está así Como nos pasamos el día entero En la calle Imagínate Espero que les haya gustado el video Y nos vemos En el próximo Chao Chao Adiós Chao 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 Gracias.